A través de esta carta, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, le pidieron al presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, expulsar inmediatamente a los 14 disidentes que aparecen en el video donde anuncian el rearme. Le hemos pedido a los miembros del Cecibi, también al partido de las FARC, que sean expulsados oficialmente del partido, para que quede claramente determinada la separación de quienes están en un grupo residual narcotraficante y quienes tienen la voluntad política de continuar con el acuerdo. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que no hay ninguna nueva guerrilla. Aquí no hay ninguna nueva guerrilla, ni mucho menos. Entonces, los mismos de hace algunos años que continúan en ese negocio ilícito. El jefe de la cartera de Defensa envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos. Los colombianos pueden estar tranquilos. Que las fuerzas militares y de policía que aquí me acompañan, le garantizan la tranquilidad a todos los colombianos. Ya se está conformando, siguiendo las instrucciones del señor presidente, una unidad para combatir a este grupo, a esta organización criminal. Botero también afirmó que el video fue grabado fuera del país. María Alejandra Díaz, Cable Noticias.